Música Esta actividad la estamos planificando en realidad los 48 años, un aniversario, desde el año pasado con la petición de la sala, porque la sala se pide con un año de anticipación Entonces programamos una actividad, al igual que el año pasado, una exposición que el año pasado nos concentramos en soportes digitales Esta vez nos abrimos un poco más el espectro al ámbito del diseño gráfico en sí, análogo y también digital Y también luego comenzamos con esta actividad de la exposición, luego viene la semana recreativa que es prácticamente organizada por el Centro de Alumnos y los Estudiantes y luego finalizamos con un seminario que se llama Diseño a la Mexicana 2.0 que es realizado por estudiantes en Pasantía, cuatro estudiantes mexicanos que tenemos en Pasantía Bueno, yo trabajo siempre con un equipo de estudiantes, cierto, que me ayudan a armar el tema a diseñar los soportes que empleamos primero en la exposición se planifica, cierto, toda la parte gráfica de la exposición luego los elementos que van a estar constituidos ahí se seleccionan los trabajos de los que llegan y en este caso tuvimos que trabajar mucho con Photoshop arreglando y tratando de homogeneizar un poco en cuanto a grado de saturación el color de las muestras me gusta que haya siempre una armonía en ese aspecto entonces trabajamos mucho la imagen luego imprimimos eso, lo enmarcamos y organizamos la exposición así como tú la ves ahora Seguir trabajando por la escuela, por la carrera mostrando a la comunidad lo que es capaz de hacer el diseño gráfico de la Universidad del Bio Bio hay mucho desconocimiento tal vez de nuestra disciplina entonces tratamos de acercar un poco a la comunidad con este tipo de muestras y de exposiciones que está abierta a todos los colegios hemos invitado a todos los colegios de la provincia de Ñugle a que se acerquen con sus profesores a la muestra de la semana ¡Gracias!